UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA ¡Hawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los sueños de entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera ¡Wan Seke! Oye, cuidado con los rayos y centellas ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues una persona fue impactada por un rayo en este parque de esta playa que acabo de mencionar ¡Qué rayos! Según el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York auxiliaron a una persona que recibió una descarga eléctrica Entonces los paramédicos pues le dieron los primeros auxilios y luego pues lo llevaron a un hospital del área Se desconoce su condición Otras dos personas que estaban también en la zona fueron llevadas al hospital ¡Ay no! A serio, ya llevan como cuatro personas ya Me da miedo señores desde que está nublado y eso Sálgase, aléjese del agua Pero creo que es mucha mala suerte para eso Sí, sí, eso es que te llegó ya El countdown llegó a cero ¿Qué? El countdown, tipo, uno tiene un countdown Sabrá Dios si a ti te quedan siete días y tú no lo sabes Pero a mí puede ser que me quede una hora Así es, cuando te toca, te toca En el toile, en el sexo Donde quiera que estés Ahí mismo, ahí mismo Ahí mismo sentado Ahí mismo te puedes ir Como que exageradito, ¿no? No, porque es así, la vida es así Pero es cierto Lo dice Farruko, la canción está pegada Esta vida está pegada ¡Ay, madre! Oye, pero es lo que tú dices Ya llevan cuatro personas Este, justamente, que han tenido que pasar Por estos momentos tan Tan traumantes Porque acuérdate Cuando te cae un rayo Tienes la probabilidad De que te vuelva a caer un rayo Nuevamente ¿Otra vez? ¡Ay, no! Es más fácil Es más fácil que se acase el loto ¿En serio? De verdad, sí Por eso la gente recomienda Que cuando hay tormenta eléctrica No salgas de casa No estés cerca de aparatos electrónicos Etcétera Lo que te pueda causar Como una conexión a tierra Porque dicen que Lo que es el celular Pues llama la atención Correcto Y si usted tiene Si usted tiene el brazer No se ría si está lloviendo ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! Con mentales, Alan ¿Tú sabes cuántas personas Van a quedar afectadas En este momento? ¡Ey! Cuando esté lloviendo y tronando No van a abrir la boca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero tiene lógica Sí, claro Porque son al hambre Ni puede estar mojado tampoco En la playa Exacto Bueno, esto pasó en la playa Sí, la playa es un poquito Más peligrosa Y si estás tocando la arena Y encima estás húmedo o mojado Estás haciendo una conexión de tierra Entonces te llama el rayo Pero ahí te quedaste Está haciendo un grano Cuando esté lloviendo Escóndase Lo calvo Si está lloviendo No salga ¡Cállese la porra! Tema esa calva para afuera Mojada Que es un farol ¡Ay, las calvas atraen! Sí Porque el pelo ayuda Pero la calva sí ¡Ay, si brilla más! Si brilla más Eso refleja el relámpago Como que te ve de lejos Eso atrae hasta los marcianos Ahora, hay que tener mala suerte Como tú dices Porque de tanta gente En esa playa Que te toque a ti ¡Ay! No, esto por qué tenés algo Para que jalara eso ¿Por qué dime? Un paraguas Alguna cosa Eso le pegó el cuerno a la mujer Y se puso a jurar Que me caiga un rayo ¡Por Dios! ¡Juáguete! O la mujer se lo dijo ¡Ay! Así que precaución Cuando esté al aire libre Y esté obviamente Relámpagueando Sí No salga No pares de reír Y sigue disfrutando Del podcast De la gozadera Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios Y ahora regresamos Con toda la diversión Y ritmo Del podcast De la gozadera ¡Juáguete! ¡Bien! Vamos a darle señal Qué relajito Ahí en la Casa Blanca ¿Qué pasó? No, no, no Esto se está pasando ¿Por qué? Demasiado relajo ¿Qué pasó? Bueno, saben que pues Siempre se está criticando El presidente Joe Biden Porque se queda dormido En vez de ir para la izquierda Va para la derecha Presidente Sleepy Se habla solo Tiene amigos Pobrecito Imaginarios y eso Pues ahora Un corre-corre En la Casa Blanca Este pasado fin de semana ¿En serio? Sí, sí Llegaron los bomberos Evacuaron la misma Un corre-corre Los empleados Todos para afuera Todos para afuera Encontraron un polvito ¿Qué? Sí, un polvito blanco ¿A quién lo echaron? Pensaban que alguien Estaba tomando café En la biblioteca Ajá Y lo dejó ahí El azúcar Ajá Pues sacaron a todo el mundo Evaluaron Lo que encontraron Y fue cocaína ¿En serio? Así Ay, 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 ay Entonces ya comenzaron los memes a decir y a relajar a Hunter Biden, que fue que el hijo del presidente se le quedó alguito allí y este fin de semana había mucha visita en la Casa Blanca por la celebración del 4 de julio Señor, esto es serio el servicio secreto estaba buscando indagando, investigando se dice que se supo que el presidente no estaba ahí, cuando encontraron No, 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 y si hubiese presionado eso de pie está Ese señor no aguanta ni un cigarrillo ni una menta Ahora la pregunta es ¿De quién es ese bolbicho? ¿Cómo entró ahí? ¿Cómo llegó? No hay cámara en todos los cúbicos Sí, sí, ahí sí Está en el baño hay cámara Son gente de dinero porque la cosa no está buena para estar dejando ching para estar dejando ching Y eso fue un pase seguro Ahora, eso es tremenda promo Ah, ¿por qué? Pues para los que están en ese ambiente que venden cosas así ilegales Oye, hasta en la Casa Blanca llegó el polvo Ey Eso no se había visto Es que todo es blanco En la Casa Blanca todo es blanco Exacto Pasaba, pasaba por presión Oye, y justamente este polvito mágico fue localizado dentro de la biblioteca Ey O sea, ahora los bomberos incluso lo que hicieron fue hacer una evacuación preventiva para indagar primero si es que el polvo era peligroso porque obviamente no sabían que era y luego obviamente el servicio secreto confirmó que era cocaína Ahora, yo digo una cosa Diga, diga ¿Quién se mete a la biblioteca a meterse? Ya lo sé porque es difícil no leer un libro con un pase con un pase encima ¿Quién entró a leer nada? Yo me imagino que es por eso por ser una biblioteca que jamás nadie va a pensar que vas a entrar a darte un cantazo ahí Ahora, si no hay cámara si no pueden ver así como rápido ¿Quién fue? La inteligencia puede venir porque cuando se dan el jalón algo le cayó ahí tenía que estar el ADN No, y están investigando los libros cerca Las huellas No, por si le hace falta una página para el soplete Sí Están investigando las páginas y todo Una tarjeta Eso es algo serio Ahora, pero Oye, te digo una tarjeta pues ya sabes ¿Tú también? Para el corte, para el corte Ay, Dios No, no, así no Ahora, yo creo que noticias así no estábamos supuestos a saberlas Debieron encontrar eso y quedarse callados Es lo que yo digo Esto hay que decirlo Mira, sean como en Disney en Disney no todo se dice ¿Y qué tú sabes? Sí, pero la mansión presidencial En Disney se comió mi quimado el otro día y se quedaron callados ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de la acosadera con los chismes más picantes del momento Me pidieron que repita este paisaje de la Biblia Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde todo aquel que le resulta Palabra de Dios Ya la vamos, señor Sí Exacto No sé por qué a la gente le gusta este paisaje El follaje Sí El follaje Esa palabra Ustedes no creen Los boricuos lo usan mucho Los follajes de la naturaleza Amén ¿Quién dice el aleluya? Aleluya Santo eres, señor Bendiciones Señor, te pedimos cadena de oración ¿Por quién? Por la salud de Yailin la más viral ¿Qué le pasó? No, no Se está muriendo No, no Ella buscando sentirse más segura para su próximo evento en Tarima se chaveteó Se sometió a a arreglos de ¿Cómo se dice? Estéticos Estéticos Estuvo convalesciente en estos días Todavía está en el hospital Se hizo de todo No sé Sí De hecho, dicen que ya cuando salga de ahí Si no es con ID no la van a conocer en su casa Aunque hay mucha gente que critican la desesperación porque apenas hace tres meses que dio a luz Verdad Los médicos recomiendan mínimo seis meses especialmente ella que dio a luz por cesárea Oiga señora y no está dando de lactar No, no tengo ese dato mi vida pero lo que sí es que ella se supone que esté en premios juventud En dos o tres semanas el día 20 No sabemos No señor después de ese chavetaje usted requiere par de semanas muchas semanas enfajadas Ustedes una pausita que es chavetaje Chavetaje es un término que se usa cuando a usted le dan chaveta Cuchilla 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 Así es que pero lo importante es que mientras estaba en recuperación en el hospital llegó Tecachi Ay Y dijo llegó tu marido negra llegó tu marido Y le hizo unos cuantos regalitos un Rolex Ay carísimo y en efectivo contaron los que estaban ahí y grabaron quinientos mil dólares Se pasa En efectivo Señores cualquiera se muere una gente recién operada le llega ese dinero así es para que uno se ponga malo Ahora yo me pregunto ¿Cómo este chamaquito anda con tanto dinero? Eso digo yo No La pregunta es ¿Cómo llega a República Dominicana con ese dinero? ¿Cómo? Porque usted viaja en avión privado y eso pero se supone que haya un chequeo Usted no puede andar con o sea medio millón de dólares y ahí para el hospital un bicochito globo y tenga Que eso es normal en él andar con esa cantidad de dinero o sea pero ahí está ella contenta casi casi brinca de la alegría pero no aguanta tú estás recién chavetada Oye pero están enamorados Sí se ve Yo lo vi en estos días que ella estaba como afeitándolo Dicen dicen que ellos no han declarado su amor por lo del divorcio Claro le afecta Sí se supone que tú no tengas tan rápido que mire señor ¿Cuál es el producto? El señor lo lente Yo sugiero que ustedes hablen de eso con la gente Porque yo creo que es muy rápido para una gente meterse en amores O sea tres meses cuatro meses ¿Qué tiempo tiene ella que lo dejó el loco este teca todo? Unos tres creo unos tres meses Por ahí no Bueno Con baby ¿Cuál es el tiempo prudente para usted llamar a otra pared? Digo JLo rompió todo Bueno Un día para otro eso Ok vamos a cambiar de tema que yo no quiero hablar más de Yailin en lo que va de día Mañana le digo Señora le dijo El que me tire una vaina para estar y me lo voy a matar Eso suena bien para un artista hipano Que es como uno está acostumbrado La madre del que me tire algo para leer Porque está muy de moda los fanáticos tirar botellas celulares Y cosas así Y las estimar a los artistas Si hubo una blanquita que le partía un ojo con un teléfono Baby Rex así Porque tiene el teléfono de los caros que pesan menos No es uno de los viejos Un iPhone 3 Le rajó un ojo a la muchachita Pero Adele Dijo El que me tire una vaina yo voy a bajar directamente y lo voy a matar Se lo juro por mi madre Lo mato En serio Si está aquí ya porque dice que no Por eso fue que Bruno Marte en Boricua Dijo No quiero teléfono No es para que no lo graban es para que no se lo tiren que eso da duro Oye es verdad Tiger Arson Señores a J Balvin por fin se supo de J Balvin ¿En serio? Concierto por allá por España y por qué la gente está hablando de este concierto ¿Qué pasó? No era porque había mucha gente No era porque el tipo cantó como nunca No era porque trenó canciones nuevas Fue que se le rompió el pantalón ¡Ay! Y el mundo está hablando de que se le rompió el pantalón ¡Pobrecito J Balvin! Ahí está otra vez sonando ¡Pobre pantalón! Sí Y señores cumplió 45 años de edad y lo celebró tras barrote el señor Rafi Pina Toda su familia fue allá a cantarle Happy birthday to you Happy birthday to you y el loco por salir antes que la niña abre y le pregunte ¿Qué tú haces aquí? ¿Quién eres tú? Porque tú estás aquí papi Y el que está allá ¿Quién es? O sea Cosa así que los niños tú sabes que los niños meten la pataca Oye ¿Le habrán dado break para estar con Nati en privado ahí? Ahí no te sé decir pero si va con la niña no creo Sí, obvio No ¿Quién se le agarra un security? Ellos tienen babysitter ahí nene Agárrame la niña que se me olvidó algo Y fáquete, fáquete, fáquete Como dijo el señor Un security Sí, los policías Agárrame la niña que se me olvidó y voy a con Rafi Rafi ve sacando Eso fui igual de ahí Yo me voy Señores bendiciones para todos Qué rápido va la semana Si buscas una opinión no somos los mejores consejeros Gózala toda en el podcast de La Gozadera Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera El podcast más pegado Fuera del sexo ¿Qué te gustaría hacer con un famoso? Siempre hablábamos me gustaría acostarme con fulano sultano la famosa tal y tal pero aquí otras cosas que no tengan nada que ver con con sexo tiene que ser tiene que ser una tarde de dominó con marco comediante venezolano oh verdad tiene que ser divertido bebiendo y jugando ahí dominó o lo que sea y cocinado yo me quisiera ir de compras con Paris Hilton ¿en serio? sí claro ella se ve bien aburrida esa mujer ella es adicta a las compras la vaina es que si tú te vas con ella después que ella diga yo no te doy mi tarjeta págame su ello ay no no te imaginas y que ella pague obviamente por supuesto claro porque chula que famoso famosa eh mira muy bien pero con jaylo será bueno ¿qué? para llevarla a pasear sí sí para envitarle un helado me gustaría un heladito un heladito pero que sea de barquilla que sea el cono de cono de cono con esos vasitos de helado cucharita Jennifer López exacto y ella come barquilla y que se le embarre el helado y todo aquí en la boca no no pero sería bueno ya una gente así fina pero no es de helado un camión para que te coma un chimichurri para que te coma dos una orden chiquita y orejita con batata ¿tú qué te eres? diantre um wow wow no se deja de pensarlo wow porque es que como no estamos hablando de sexo y el sexo es más mal anda la porra porque yo con una famosa de shopping o un famoso no pero algo por ejemplo a ti que te gustan las actividades al aire libre parapente bueno a mi se me dio una vez ah si ay que 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 fumé con un famoso no diablo una nota del diablo no real así cuando yo estaba en esos pasos y quien pagó quien pagó el quien era quien era oh caro quien era era de cali no yo olía a estroveris quien era fumaron fumaron bacano si la pasamos bien un par de veces pero pero yo miraba así yo diablo yo estoy con este famoso no sabe el tal se no es lo mismo ni se escribe igual pero 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 no va a decir el nombre no va ay 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 mi madre si porque dieron como hasta las 7 de la mañana y el que te decía dale ay exacto señores lo están diciendo dale lo están diciendo ustedes no yo que la hierba no se sale what's up tú sabes con quien a mi me gustaría janguel papi con chino aguacate a ese hombre le dan de todo con esos que le pagan le pagan con comida digo que le regalan comida saca los lares saca los lares los eventos que hace si invítame tú llegas tú llegas con chino a un restaurante y sale de las bandejas solas de la cocina oye nos ha pasado si nos ha pasado alguna vez fuimos a la calle y todo el mundo salió a darle desayuno empanada bebidas empanadas sandwich de verdad es así de hecho quiero volver a pasear para esos unos sanduchitos la vez que estuvimos allí no es que uno lo pide es que la gente agrada y eso que yo lo aviso que no me lleven super 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 buen día super ¿cómo están todos mis hermanos? eso fuera de sexo ¿con qué famoso te gustaría hacer qué? fuera de sexo me gustaría pecar con Shakira es un bote para que me hable Ignaldo para que me hable que es malo si no los pecaos se van los pecaos se van próxima ¿quién está ahí? Puerto Viejo Puerto Viejo ay quiero morir ¡en la rocera! oye antes del tema tú sabes que a Boca Chula en la casa de él le dicen jugador suplente de fútbol ¿por qué? porque cada vez que él sale entra el otro desgraciado no te cae un rayo el que está de moda eso está de moda dale oye mira este bueno la persona esta ya está ya está muerta tal vez tal vez mucha gente de la nueva generación no 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 la conoce a mí me gustaría haber arrancado una semana emborracharme como un caballo con tres patines tú sabes la risa con ese hombre hermano todo el día el comediante cubano tú lo conocías ¿verdad? sí sí es de tu época dice bueno sí bueno no de mi época pero se transmitía en televisión muchas de las veces sí pero muy duro pero una borrachera en tres patines no está fácil claro con cantifla salía a beber por una barra para el bronc si domingo en la tarde con cantifla las tequilillas sí para que bailes allá en la barra que te dije ya que ponen mucha salsa sí sí y dale duro con el sencero por la oreja no pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios fuera de lo que es el sexo que te gustaría hacer con un famoso aquí está Carlos buenos días la gozadera el show más bacano de las mañanas lo dice el pueblo adelante Carlito hay dos famosos uno me encantaría llevar a Takashi a la playa eso es fácil si tiene que llevar el paguete ella come el paguete en la playa no es cierto pero salvo económica eso sí es verdad y el otro sería un purito con Snoop Dogg ay oye estaría increíble eso sí eso es apaga uno prende otro sí que me saquen con ambulantes a medir el aire oye ese es fuerte ahora que lo pienso me gustaría hacer algo con un actor ay que me gustaría correr autos con Vin Diesel tú sabes que él no maneja así en la vida real no sí maneja pero no maneja así no pasa de 60 todo eso es truco él no maneja así eso es computadora no no sí sí maneja así what's up buenos días gozadera buenos días bendiciones feliz miércoles gozadera qué está salir con toquicha no sé como para la 42 para allá hacer un coro arrumbiar porque siempre está rodeada de mujeres eso es verdad sí pero ya te está incluyendo sexo si toquicha pondré que era que tú le vas a dar sexo sí no con toquicha no pondrá no y el tono que hablo está hablando de sexo o sea sí está hablando de cosas fuera de sexo ahora tú sabes qué coro sería bacano ir a méxico a uno un show de dos de lucha libre de allá de los de triple a pero con paquita la del bar para qué no sé para que insulte lo de la cuadra ruda y es rata inmunda inútil eso es lo de ella eso es lo de ella sí es verdad te estoy hablando a ti lánzalo de la tercera cuerda oye unos tragos con la ¿cómo se llama esta? las chupitos ¿quién es Araceli? comediante una comediante que está borracha ay se bebe se bebe feo con la chupito hombre no don pollo siempre le falta un diente chupito don pollo buenos días sí buenos días te habla don pollo co 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 eso ya él fumó dale don pollo no yo no estoy fumado ¿qué pasa? adelante don pollo yo nunca he hecho droga ya pusiste huevo ya mira huevo no yo tengo uno ¿sabes? los pollos ponen huevo ¿no? ¿verdad? no los pollos tienen un huevo pero no basta estamos cambiando de tema no estamos hablando de huevo vamos a huevo oye oye yo quisiera el tema es que yo quisiera ser el guirero de chino aguacate cada vez que terminara cada vez que terminara un set hacerle un afro a chino aguacate con la 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 de 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 ¿sabes que no vas a cobrar ese baile? oye pero que bueno que te la quieras rasparle eso está chévere la la güera la güera la güera la güera la güera la cara la cara chica no sé ¿qué está ahí? Elvis, Elvis 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 dímelo me gustaría llevar a Raúl de Molina a una fritura a ver cuánto se va a comer Dios mío te va a salir barato porque él está a dieta él está a dieta es verdad pero es buen plan sí sí para que sea de una fritura que haya querido no no sería bueno ir a una fritura pero con con el chef ¿cómo es que se llama? ¿con cuál? sí Pepín dame un chivichurri con mucha grasa y a cuántos son los platos de Totone con mi orejita de puenco y mucha dongariza si buscas una opinión no somos los mejores consejeros gózala toda en el podcast de la gozadera ¿vieron los fuegos artificiales ayer? no en la tele en la tele pero es que tus vecinos no tiran petardos ni nada estás loco está prohibido ¿no sí? sí en esa área está prohibido podemos ver los de los de Manhattan sí yo los he visto desde el balcón pero la verdad es que donde ella vive son bien popis un vecindario un vecindario de eso es rica ahí los fuegos artificiales son fotos lo mandan por email pero tú no oye que lo vio por internet todo el mundo en ese vicindario vio los fuegos por internet o por televisión con el volumen bajito exacto no por así no se ve que me vi mucho viejo no nos gusta el ruido tú sabes que eso es un negocio que tiene mucho auge sí 2.7 millones de dólares hizo la asociación estadounidense de pirotecnia dice que para el 4 de julio 20 mil dólares en venta durante la temporada y de 10 mil a 15 mil para la víspera de año nuevo hay clientes que se gastan de entre 20 a 500 dólares yo conozco gente que se gasta un 300 fácil en esa vaina ahora cuál es el gusto de gastar ese dinero si al final yo lo vi gratis por mi caso hubieron unos tiempos que se fajaron ahí y se fueron para el parque lo del río y como la casa me da como un alto yo vi todo o sea yo me tiré a cotillo de oro casi una hora pero es verdad de show yo no gasté un peso y vi los mimitos que yo todo el vecindario con estos fuegos artificiales y tú vas a gastar también cuando el vecindario entero lo está haciendo en algunos vecindarios hacen como coleta como una vaquita y pasan a casa porque señores desea algo ahí para los fuegos así está bien eso está bueno y tú de cada quien da su 10 o 20 pesitos y la noche señores vamos bien vamos a prender la vaina eso está bueno prenden la vaina pero a mí me da miedo que caiga una vaina de esa para entrar en una casa oye pero el negocio el negocio se les va a acabar ya en algunos estados este ya prohibieron la pirotecnia y lo que hicieron fue utilizar drones ecológicos para que se vea casi lo mismo obviamente este tenía sonido también pero no de la misma intensidad y obviamente no causaba un daño ambiental que peligroso porque se reportó en Michigan creo que fue nueve personas heridas con esto de la pirotecnia de la pirotecnia pero ningún dron van a bañar la vaina no es lo mismo no ya porque lo lindo es el riesgo también de que nos podamos quemar pero venga acá el dron explota o no no el dron lo que hace es proyectar la luz entonces se ve casi oye hizo la luz una luz no me hicieron oye me hicieron pero como caramba hicieron eso foco artificial eran drones con patallitos y se ve súper lindo igual hace menos daño contamina menos y por supuesto no perjudica a las personas ni a los animales pero a estas alturas es que vienen a decir que eso hace daño a estas alturas tú sabes cuántos años ya se lleva haciendo ahora ayer era un día perfecto en la noche para los marcianos salir y engañar a uno uno podía ver porque se podían confundir entre las luces tú podías ver un marciano un platillo volador y dices nada es un juego artificial gracias por escuchar el podcast de la gozadera para ser el primero en escuchar los nuevos episodios recuerda suscribirte a nuestra aplicación euforia y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales encuérdanos ahora mismo como la gozadera en guay corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de la gozadera tiene los temas más spicy y divertidos corre la voz con todo el mundo el podcast de la gozadera está en el aire Hawái 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 entretenimiento de las últimas décadas no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita con la gozadera con la gozadera